En el municipio de Ocaña, cierto porcentaje de la comunidad viene haciendo caso omiso a lo decretado a nivel nacional, razón por la cual se han realizado diferentes comparendos. Hasta la fecha del día de hoy se han interpuesto 72 comparendos por el decreto 457 de la Presidencia de la República, que desgraciadamente hay muchas personas que no están acatando todas estas normas de aislamiento que el mismo presidente de la República interpuso aquí en el país. A su vez se reporta la inmovilización de diferentes motocicletas. Por tránsito y transporte hasta el momento van 35 motocicletas inmovilizadas. Hemos tenido ya de pronto denuncias de gente que han visto personas sospechosas en moto en horas de la noche, de pronto buscando qué personas pueden hurtar y la Policía Nacional, junto con tránsito y transporte, estamos verificando que estas personas salgan es a conseguir sus víveres y no de pronto estar derinquiendo o buscando a una persona que de pronto pueda ser hurtada en la noche. Es por esto que piden a la ciudadanía denunciar el irrespeto a la norma al mismo tiempo que las acciones delictivas.